Bienvenidos de nuevo, damas y caballeros, camioneros míos, ya os traigo por fin esa noticia tan esperada por vosotros en el 2024 a todos esos camioneros que se están preparando, están haciendo la autoscuela, ya tienen el carnet de conducir de camión desde hace muchísimo tiempo y se quiere venir a Alemania a trabajar como camionero. Y hoy os traigo eso, lo que más os interesa a todos vosotros, aquellos que estáis repartidos por toda la comunidad europea y fuera de la comunidad europea. Ok, hoy estamos hablando con ese tema que es tan sensible y todo el mundo quiere saberlo, ok. Pero antes de todo, no te olvides de suscribirte a mi canal, dejar los comentarios al final de este vídeo si te ha gustado contenido con otros camioneros o con otras personas que están interesadas en venir a Alemania a trabajar como camionero, ok. La pregunta es muy sencilla y es que lo tengo por todos los medios. También me había escrito la gente por Instagram, también me había escrito en otros vídeos que hice, ok, sobre este tema, sobre camionero en Alemania en 2024, cómo conseguir el trabajo, dónde conseguir el trabajo y etcétera, etcétera. Pero esta vez la pregunta es, ¿cuánto cobra un novato como camionero en Alemania en 2024? Primero, ante todo, lo que más me interesa para que os hagáis una idea. No tengáis miedo a qué es lo que ahora mismo estáis haciendo la autoscuela y os estáis sacando el carnet de camión con todas las categorías pertinentes, ok. No tenéis que tener el miedo a absolutamente nada porque Alemania os ofrece esa posibilidad. Yo sé que muchos de vosotros estáis en otros países de la Comunidad Europea donde sí que mira primero la experiencia que tienes y luego te deja las llaves del camión para que lo puedas conducir. Bueno, aquí en Alemania eso no suele pasar, ok. Aquí la gente no está haciendo diferencia ni de color, ni de raza, ni de experiencia, de nada. Está dando la oportunidad a todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que si eres camionero, por ejemplo, novato, te acabas de sacar la licencia de conducir en uno de los países de la Comunidad Europea, puedes aplicar ahora mismo en 2024 vía Google, vía Internet, vía la información que os había proporcionado en los vídeos anteriores y cómo conseguir el trabajo, ok. Porque aquí no hacen diferencias. Hombre, es mejor siempre que tengas más experiencia. Pero eso no quiere decir que un novato versus a uno que tiene 10 años de experiencia, ¿a qué van a hacer diferencias? No, señores míos, no. ¿A qué van a contratar a todo el mundo? Mientras tanto, o sea, un buen trabajador está haciendo, está desempeñando el trabajo de una manera buena, de una manera benéfica para la empresa. Bueno, dicho esto, todos aquellos que están esperando, dinos, 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 a ver cuánto se cobra. A ver, estuve en una empresa familiar y me había informado de cómo van las cosas, pero mucho mejor a otro nivel, ok. Esa empresa es diferente porque tiene unos 12 camiones y, aparte de eso, está pagando más de 12,50 euros brutos, ok, a la hora a los camioneros. Porque es una empresa que valora mucho, valora mucho los empleados, lo cual no les importa pagar de más del convenio regulador, del convenio de lo que tienen que cobrar por ley, ok. Ahora, es como todo en esta vida, seguramente que habrá empresas que intentará pagar de menos porque también por ahí hay muchos listillos. Por eso os había dicho, en el vídeo anterior, si no lo has visto, te lo voy a dejar al final de este vídeo para que veas y que te vayas asesorando. Es mucho mejor que hagas todo este proceso casi a través de una empresa que se dedica al personal que está importando trabajadores desde otros países para Alemania. ¿Por qué? Porque esa empresa sí que va a echar el ojo por ti y sí que te va a garantizar el mínimo que vas a cobrar por hora. Bueno, pues en este caso, un camionero en 2024, novato, que se acaba de sacar el carnet de conducir, suele cobrar unos 3.500 brutos, ok. Yo os voy explicando, os voy explicando más o menos cómo funciona la cosa. De esos 3.500 euros brutos, hay que deducir también el dinero para la seguridad social, hay que deducir el dinero de la pensión y otros impuestos, ok. Lo cual te suele quedar más o menos, más o menos, unos 2.700, 2.700 euros. Y en el caso que la empresa ya te está pagando lo que se llama las dietas, ya va subiendo de sueldo unos 2.900 euros, casi 3.000 euros. Pero eso siempre y cuando dependiendo de las rutas que está haciendo. Obviamente, si trabajas dentro de la ciudad, ese sueldo no lo vas a cobrar, vas a cobrar mucho menos. Pero más o menos, unos 2.500 euros netos los tienes asegurados en este país si vienes a trabajar como camionero. Y también os había dejado lo mismo en los vídeos anteriores, muchísima más información. No dejáis de, como os diría yo, no dejáis de luchar por vuestros sueños, por todo lo que queréis conseguir en esta vida porque vale la pena. Y ser camionero en Alemania, hombre, comparándolo con otros camioneros de otros países que yo no quiero ofender a nadie. Cada uno puede trabajar donde quieras. Pero si vamos a comparar lo que cobra un camionero en Bulgaria, un camionero en Rumanía o un camionero en España, cobra muchísimo menos que en Alemania. Y luego también habrá mucha gente que me dirá, ya, pero es que los precios también no son tan elevados como en nuestros países. Eso es verdad. Pero aquí ya puedes ahorrar el dinero de alguna manera o de otra, ¿me entiendes? Ahí todo lo que estás cobrando prácticamente te lo estás gastando, entonces tu saldo desaparece de un día para otro. Lo cual yo creo que es muy importante tomar en cuenta y os lo vuelvo a repetir, dejaros en manos de agencias de personal, profesionales que saben qué hacer, dónde dirigiros y dónde sacar más beneficio. Obviamente, como os había dicho en los vídeos anteriores, esas empresas trabajan bajo comisión. Y ahora me preguntaréis, ¿pero qué será mejor? ¿Una empresa grande como por ejemplo la UPS, la BMW, la DHL? Entonces, claro, me estaréis preguntando ahora, ¿pero dónde tenemos que ir a trabajar? ¿En una multinacional o vamos a trabajar en una empresa más pequeña, familiar? Lo que hay que tener en cuenta, como os habían dicho en los vídeos anteriores, hay que tener en cuenta, primero, la ubicación, lo grande que es la empresa, cuántos empleados tiene y lo tercero, lo que hay que tener en cuenta, la posición por la que tú aplicas, ¿ok? Porque no vas a ganar lo mismo haciendo un transporte en la ciudad que hacer un transporte en el extranjero, teniendo en cuenta, hombre, las pausas y todo eso. Bueno, ya lo sabéis vosotros que son los camioneros, ¿no? Entonces, claro, plus el dinero de las dietas, por más o menos ahí sacas tu sueldo. Entonces, a todos los que sois novatos, a todos los que tenéis, por ejemplo, como target, ¿no? De decir así de alguna manera o de otra. Hombre, me quiero preparar para sacarme el carnet de conducir e irme a Alemania a trabajar. Es la mejor época, veniros. Hay mucho trabajo. Yo, por mi parte, si necesitáis alguna ayuda, dejádmelo saber en los comentarios y todo lo que puedo hacer por vosotros no tengo ningún problema en explicarlos, en aportar información a la que vosotros os interesa y necesitáis. ¿Ok? Os lo vuelvo a repetir. Casi es mejor encontrar una empresa más pequeñita que una empresa multinacional. Porque sería una empresa más pequeñita, digamos, que tenga 15, 20, 30 camiones que una multinacional que tenga 50, 100, 150. ¿Ok? Porque no es lo mismo trabajar para Volvo Trucks o llevar coches de BMW desde Munich, llevarlo a Hamburgo que hacer un recorrido, por ejemplo, Colonia Madrid o Colonia Málaga. Entonces, que son muchos más kilómetros. Obviamente, se están pagando mucho mejor las rutas internacionales, como bien lo sabéis vosotros. Pero este es el sueldo del camionero novato en 2024 en Alemania. Así que espero que os había guiado más o menos a todos para que tengáis una idea de cómo funcionan las cosas. Y de nuevo, muchas gracias por ver The Nero Scars. Por supuesto, como os había dicho antes, compartir el contenido no cuesta nada. Y gracias por tu like si te ha gustado mi contenido. Así que nos vamos a ver en el próximo vídeo de The Nero Scars. Cuidaros mucho. ¡Chao, chao! ¡Gracias por ver el video!